Venezuela goleó 3-0 ante Jamaica y logró los 9 puntos por primera vez en su historia por la Copa América. Relato emocionante tras la goleada. Así iniciamos con un video más de Gol Viral. Arrancamos con la mejor info deportiva del día de hoy. El seleccionado de fútbol de Venezuela goleó el domingo 3-0 a Jamaica con tantos de Eduard Bello, Salomón Rondón y Eric Ramírez, por lo que avanzó por primera vez en su historia con puntaje perfecto a los cuartos de final de la Copa América, donde enfrentará a Canadá. Venezuela terminó líder en el grupo B con 9 unidades en la tabla de posiciones por delante de Ecuador, México y Jamaica, que quedó eliminado sin puntos en 3 presentaciones. Ecuador fue segundo con 4 unidades tras su 0-0 con México, la misma cantidad de puntos que su rival pero con mejor diferencia de gol. A su vez, la única selección sudamericana que nunca participó de un mundial confirmó su evolución al clasificar a cuartos por quinta vez en las últimas 7 ediciones, luego de haber sacado solo un triunfo en sus participaciones entre 1967 y 2004. En el partido disputado en el estadio Q2 de la ciudad de Austin, Texas, de 20.000 espectadores, Venezuela tomó la iniciativa y manejó el balón desde los primeros minutos, con aproximaciones a la portería con remates de larga distancia. Jamaica tuvo su momento a partir de los 20 minutos cuando llevó peligro en dos ocasiones con remates de cabeza de Reynaldo Cefas y Daniel Lowe que se fueron desviados por muy poco. En los últimos minutos del primer tiempo, el conjunto vinotinto dirigido por el argentino Fernando Batista volvió a crear oportunidades de gol y estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Darwin Machís que exigió al meta Jamali Way. El primer gol del seleccionado venezolano llegó a los 49 minutos por intermedio de un remate de cabeza de Eduard Bello por el segundo poste, luego de un centro de John Aramburu que cayó a las espaldas de los defensas jamaiquinos. Siete minutos después, Venezuela amplió la diferencia a través de su goleador Salomón Rondón con un toque ante la salida del portero White con asistencia de Yangel Herrera. Venezuela completó la goleada a los 85 tras una larga carrera de Eric Ramírez desde la línea del mediocampo. Luego de un pase de Kervin Andrade, sabíamos que iba a ser un partido difícil. Nos vamos muy contentos, con cero en la portería y tres puntos. Ahora, preparamos pensando para lo que nos toca. Estamos muy contentos por lo que hicimos, a pensar en cuartos con Canadá, a trabajar y prepararnos para eso. Dijo tras el encuentro Rondón, que ya suma dos goles en la actual edición de la competencia. En los cuartos, Venezuela no contará con el delantero Machís, quien recibió su segunda tarjeta amarilla en la competencia y deberá cumplir una fecha de suspensión. La Vinotinto enfrentará el jueves a Canadá en el estadio Atianté de la ciudad de Arlington, Texas, en busca de un lugar en las semifinales. Venezuela, ahí viene nuestra Vinotinto. Toca profundo Segovia, se la devuelve Rondón. Este, toma y dame, toma y dame. Segovia mira puerta, prefiere abrir. Centro de Garamburu. Guerrero, subello... ¡GOL! 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 ¡Dimotinto! ¡Quinta! ¡De sabroso que se siente cuando convierte nuestra selección! Eduard Bello, el que hace todo verse así como dice su apellido. Cuando todo lo demás es construido con tal coherencia. De Cuba, de Miranda para el mundo. Eduard Bello, Venezuela 1, Jamal Casero. Completamente habilitado Aramburu por el carrilero izquierdo Bell. El centro de Aramburu es medio gol. Con veneno, con efecto, a pierna cambiada. Venezuela tiene lateral para rato con Aramburu. Y luego cerró la pinza en el segundo palo de Eduard Bello. Rompiendo el celofán de este partido. Venezuela había acumulado méritos sobre todo en el final del primer tiempo. Y ahora quiebra el 0 a 0 bien temprano en el arranque del complemento con Eduard Bello. Otra vez apareciendo el jugador del pueblo. Como ante Brasil, de chilena. Como ante México. Como ante Ecuador, mejor dicho, del debut. Para el 12 a 1 aparece Eduard Bello. Que había tenido un irregular primer tiempo. Pero justificó su titularidad. Marcando su segundo gol en esta Copa América, Fede. Me corregirán si es o no su primer gol como titular. No, porque ya hemos hablado de sus capacidades como revulsivo. Mientras presiona a Venezuela. Y la categoría, claro, está con César Farías. Aquella que fue a Bolivia. A ganarle en el antiplano. Por eliminatoria a la selección boliviana. Ganando la espalda de los volantes otra vez. Yangel Herrera tira profundo para Salomán. No andan de fines, Salomán, de fines, Salomán, de fines, Salomán. ¡Gol! 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 ¡Y no tinta! ¡Gol! ¡El rey! ¡El con! ¡El gladiador! ¡Llámenlo como quieran! ¡El que está ahí! Bajo el aprecio, el desprecio, bajo lo que sea. Como lo quieran adjetivar. A José Salomón Rondón. El capitán. El máximo goleador en la historia de la selección. Aventando la diferencia. Ahora en Austin, Texas. ¡Venezuela 2, Jamaica 0! Y con pase de Daniel Herrera. Se activó el mediocampista del Girona. Lo vio picar a Rondón en diagonal. Le marcó el pase. El goleador histórico. Y las espaldas de los gamaiquinos, de los centrales de Jamaica. Era una invitación a ese pase. Definición poco ortodoxa para Rondón. Casi cayéndose, casi llegando al suelo. Para el delantero del Pachuca de México, para el ex-riber. Poco importa cómo. Porque Venezuela entera, la nación, miro tinto, los grita el abrazo. Con todo el banco de los suplentes. Y les digo el siguiente dato. Venezuela ha participado en la Copa América en 19 ocasiones. Por primera vez en 1967. Nunca, nunca, ganó los tres partidos en la primera fase. Y ahora, en Estados Unidos lo está logrando, Fede. Y antes se jugaba cada dos años. Y por primera vez, logrando tres triunfos en fase de grupos. Llegando a Seals. Goles por Copa América en 20 partidos. José Salomón Rondón. Máximo guiador en esta competencia continental. Y le queda nuevamente el guiador. Dale, Salomón toca para Bello. Llega Machís. Nuevamente Rondón. Desmío. ¡Ay, chavo! ¡Ay, chavo! Tiene hambre Venezuela cuando no. Olió sangre en la vino tinto. Se los había en el Feyuno y en la MLS. En el Zulia descolló, ¿no? Fue ahí donde se ganó la salida, ¿no? Del país. Tal cual, después de una gran Copa Sudamericana. Gran pase del Turti. Mano a mano de Ramírez. Define goleada. Define goleada. ¡Gol! 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 ¡Vino tinto! Eric Ramírez buscando el arco. Mirándolo a White. En ese balón profundo. Sospechosa su posición, por si acaso lo gritamos. Pero este es goleada en Austin, Texas. Es una fiesta vino tinto. El Tutti Andrade. ¡Exquisito! ¡Tutti! Y gol de Eric Ramírez. ¡Venezuela 3! ¡Jamaica 0! Habilitado por Damien Lowe. El 17 de Jamaica. Y Ramírez incluso mira al asistente para ver si tiene la bandera levantada. Y posteriormente define para marcar el 3 por 0. Me permito en el comentario hablarle a la Nación Mirotinte. Sepan disfrutar este momento. Tres victorias en tres partidos de historia pura en la Copa América. Sin caer en triunfalismo, con besura. Pero este momento hay que saber aprovecharlo. Porque además se consigue a través de una gran actuación colectiva. Y Bocha Batista lo sabe. La emoción se le ve en los ojos al entrenador argentino. Y ahora rumbo a los cuartos de final ante Canadá. Kill 2 Stadium de Austin, Texas quedará para siempre en la memoria del venezolano. Escuchen esto. Disfrútenlo Venezuela. Disfrútenlo. ¡Qué sabroso! Habilitaba no, para el mismo válido de Ramírez. ¡Pero claro, vale! Si se refirma en el segundo tanto de Ramírez con la selección nacional. ¡Vale, juega, vale, juega, juega! ¡Qué 3 a 0, 3 a 0! ¡Venezuela 3, Jamaica 0! Puntaje ideal, noche histórica en Austin. Solo para entendidos. Solo para los que sentimos, sufrimos, celebramos a la Vino Tinto. Los que hemos tenido que masticar las verdes acompañando. Y ellos mismos, los atletas y delegaciones Vino Tinto que han tenido que masticar en verde la fruta que sabe feo. Y ahora viéndonos en esta situación, no pasa todos los días, Pedro. Y bueno, amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos, mis cracks, y nos vemos en...